Nos vamos a Italia, Roma. Nos vamos a ir, pero esta vez no vamos a ir con una argentina, vamos a ir con una italiana que ha viajado, debe ser una de las personas que más ha viajado por el mundo porque es azafata, desde hace 26 años conoce todas las capitales del mundo. Así que la presentamos a nuestra invitada desde Roma. Sí, Laura, Marcela y Sergio te saludan, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes a Marcela y Sergio desde acá, desde Roma. Bienvenido, aterrizamos juntos en este momento porque podemos considerarlo un vuelo virtual, ¿no? Desde allá hasta acá. Así que, bueno, bienvenido en este clima donde tenemos 15 grados en este momento y son las 7 y media de la tarde, así que buenas era. Qué lindo... Ay, qué lindo ese paisaje, mira. Sí, qué lindo verte porque, a ver, te vemos siempre con laje, con toda la gente de Grupo América, tus salidas internacionales y realmente es un placer tenerte y escucharte ahora para toda Mendoza y para todo Cuyo. Ay, gracias, Sergio, gracias de este invito y la verdad, gracias a todos los mendocinos, correcto, ¿no? Sí. De este efecto que me llega a través de la red y el amor que me llega desde la Argentina, la verdad. Nosotros en Italia, como saben, pasamos un momento muy crítico en el momento cludísimo de la pandemia y el afecto que me llegó desde la Argentina fue fantástico. Y, bueno, ahora ustedes van a abrir a poquito a poco, llega el verano, van a bajar los casos, así que, la verdad, les sugiero siempre que no afloje y vamos a ganar este desafío mundial. Es verdad. Lo vamos a ganar. Laura, ¿nos mostrás dónde estás? A ver si podés dar vuelta a la cámara y nos mostrarnos ese pedacito de Roma. Pero sí, le cuento, estamos en Ostia. Ostia sería la playa de Roma. Cálcula que en el 630 a.C. estaba el puerto viejo de Ostia y le voy a dar la vuelta a la cámara. Me da pena que le voy a mostrar una parte donde al día de hoy, después de la 18, cómo puede ver el nuevo protocolo, todos los restaurantes están vacíos, pero en estas temporadas, con un día así lindo, o sea, agradable, la gente pasaría acá a tomarse una chocolatita caliente o a cenar, cosa que al día de hoy no se puede hacer. Entonces, recordamos. ¿Miedo o preocupados o ocupados? Y es una mezcla, Sergio, una mezcla entre lo que es el miedo, también la preocupación económica, porque recordamos que en este momento están surgiendo muchas manifestaciones en la Plaza de Roma, porque hay gente que invirtió los últimos ahorros para poder volver a abrir con los protocolos, como puede ver los plásticos, como ven en este momento, del distanciamiento, laborar solo con un terzo de la persona, elegir quién podía trabajar y quién no, para luego volver a cerrar. Y esto da una pena, porque ver esta imagen, donde este asiento, donde vos puedes verlo en este momento, Marcelo y Sergio, que son vacías, en este momento hubieran estado súper llenas y acompañándonos un poco a esta pandemia, porque recordamos que más allá de una crisis, ¿cómo podemos decir? Más allá de una crisis sanitaria y también económica, estamos en cuenta de una crisis social. Recordamos que esto tiene mucho rastro también psicológico, lo vamos a llevar por mucho tiempo, por eso es muy importante tener la cabeza ocupada. Pero una cosa que le voy a contar acá de hoy, y ahora le voy a mostrar la plaza, la plaza central. Una cosa, acá estás, mira, me da, es raro verla así, te digo que es muy raro, porque está aislada, no hay nadie, la gente que pasea, además recordamos que tenemos un toque de queda desde medianoche, donde no podemos tampoco circular andando, los restaurantes desde las 18 son cerrados, y le cuento que acá en verano y también en esta época pone un escenario donde hace espectáculo en esta plaza, pero en este momento, como puede ver, está todo así, todo vacío y me da mucha pena, pero mucho lo que no sabe es que esta es la playa de Roma, ¿por qué? Porque en verano mucha gente viene acá, acá a una cuadra tenemos la playa en el otro lado, con un muelle. De la playa también. Un muelle también ahí, mirá, qué bonito. Es preciosa. Es un muelle fantástico, es preciosa, y la cosa, una de las anécdotas de este lugar es que apareció en el 2012, estuvo una tormenta muy fuerte que destruyó el muelle en dos partes, y luego, ¿qué pasa? Que surgió, después de dos años, una estatua de Venus, allá, cerca del, si usted ve el muelle, a la izquierda, surgió la estatua de Venus, después, para proteger y para unir con amor ese muelle partido, la unión entre la cultura, entre la tierra y el mar, nunca se sabe cómo surgió y quién la puso. Y ahora, hace poco, después de dos años, surgió también otra estatua de Neptuno en el agua para proteger el mar. y nadie reclama su, decimos, la estatua, el hecho de que la hizo, y entonces, es fantástico, porque la gente pasea por el muelle, para y se puede ver esa estatua, como si protege del mar. Recordemos que el puerto de Ossia, ahora está también el puerto turístico, que es nuevo, y es muy lindo, lleno de tienda, y donde puede pasear tranquilo, aparte de esta pandemia. Pero recordemos que el puerto de Ossia viejo ha sido uno de los lugares, en el 630 a.C., donde toda la, por ejemplo, la columna que se encuentra en Plaza del Popolo, a Roma, en el centro, en capital, es una de las columnas que vino, de vino, de Egipto, a través de la navegación del Tiber, pasando por el puerto de Ossia, y luego está el villaggio de pescadores, de los pescadores, donde estaba toda la familia, que vivía de actividad de náutica, y allá registraron también, no sé si usted la viste, la película Subburra, que es una serie. No, yo no, yo no, no la he visto, no. Registraron mucha película, pero tiene su fascino, entonces yo aconsejo esto, mucha gente, cuando estás acá, no sabe que existe esta realidad, esta playa de Roma, entonces ¿qué pasa? Cuando vuelven para Buenos Aires, o cualquier lugar, yo aconsejo, pararse un poquito, almorzar en uno de esos lindos lugares, que van a volver a abrir, porque van a volver a abrir, tomarse un apero spritz, un almuerzo, y volver luego a la ciudad, porque muchos no la conocen, la verdad hay que aprovecharlo. Qué buen menú. Laura, y es caro para nosotros, bueno, si podemos ir, por ejemplo, un almuerzo de algo medio, digamos, no algo caro, sino algo medio, si vas de turista, ¿cuánto sale a almorzar? Una media, son con un vasito de tinto, lo queremos agregar, Marcella, ¿a ti te gusta el tinto? Claro que sí, claro. Sí, como buena mendocina, le encanta el vino. Acá en Mendoza, olvídate, todos tomamos tinto. Estás invitada, estás invitada, cuando se abran las fronteras, a visitar Mendoza, de la mano de todo el equipo del 7. Ay, gracias, Sergio, ustedes están invitados acá en Roma, que te aspeto, los espero acá, pero le digo que una media de 30, 35 euros con un buen tinto, esa es la media, pero puede comer también, hay menú fijo, por ejemplo, en Centro Capital, que uno puede decir, bueno, acá estamos gastando mucho dinero, porque hay capital, y hay menú como un plato de pasta, ponle, de la peneta simple, con parmigiano, con tuco, y un buen tinto a 15 euros, y hablamos también Roma Capital, o sea, la media puede ser 30, 35, si está en un nivel, si quiere solamente un primer plato, y un tinto está bien, con 15 euros lo puede hacer, sin calcular la inflación del dólar ahora, obviamente, porque... ¿Estás viajando, Bosco, por tu actividad permanente de azafata, todos los viajes que has hecho a nivel internacional, o estás ya radicada permanentemente en Roma, o cada tanto haces Roma a Buenos Aires? Te cuento, Sergio, que cambió toda la aviación con esta pandemia, pero yo estoy siempre trabajando, entre comillas, en el sentido que mi actividad cambió, desde cuatro vuelos al mes, ahora estoy volando un vuelo al mes, o cada mes y medio, eso porque al día de hoy, nosotros estamos operando con un terzo, un quinto de los vuelos casi, porque estamos haciendo solo cabotaje, lo que todo trata, intercontinental, se quedó solo abierta en New York, el único vuelo intercontinental que se quedó abierto hasta ahora, o sea... se van a abrir en diciembre Buenos Aires, pero, ¿sabes? Estamos navegando sin rumbo fijo, Sergio, eso es algo que... Eso de diciembre Buenos Aires, que harían Italia, Italia Buenos Aires, esa información la tienen desde la empresa? Sí, porque te cuento cómo es la situación acá, desde hoy se hablan los vuelos internacionales para países limítrofes, nada más, por eso te preguntaba si está esa posibilidad de Europa, Europa-Argentina en diciembre. Sí, hablan de eso, pero lo había hablado hace también tres meses atrás, hacia octubre, entonces tuvimos que postergarlo. Estas cosas, decimos por eso, te digo, estamos navegando sin rumbo fijo, porque lo que decimos ahora, fácil, que con las cosas que va actualizándose y cambiando, porque nunca nadie se esperó, la verdad, un rebrote tan intenso, de aumento de casos, porque aunque tengo que decir que hoy superamos los 201.000 hisopados, y eso es buenísimo en el sentido que tenemos que recordar, que los números de los positivos sí aumentan, pero aumenta también el número de hisopados. Mira, acá tenía los números de ayer, no sé si ya han dado los de hoy, de nuevos casos, ahí en Italia, 24.988, 205 fallecidos, bueno, y 3.416 recuperados, si esto lo comparás con el comienzo de la pandemia, ¿están más o menos? No podemos hacer una comparación, porque al comienzo de la pandemia, yo te voy a decir, el pico más alto nosotros lo tuvimos, el 27 de marzo, el pico más alto en marzo, en la prima onda, llamamos, la de la pandemia, la tuvimos el 27 de marzo, con 969 fallecidos, entonces fue el pico más alto de fallecidos, pero teníamos 3.500 contagios, en los hisopados que se hacían, era un sexto menos, o sea, estábamos en 30.000 hisopados al día, por eso resultaba solo 3.500, al día de hoy, haciendo muchos hisopados, y teniendo 217 fallecidos, todavía estamos en los límites de los controles, porque el dato que nosotros nos preocupa más, es la terapia intensiva, que al día de hoy tenemos 1.650 casos, eso es lo que más nos preocupa, porque realmente, ¿qué pasa? Que la terapia intensiva, es un poco el índice de la sanidad, el índice del colapso hospitalario, en algunos lugares, decimos que funciona menos, y en otros lugares, en el norte, son más acostumbrados, tienen una estructura más preparada, porque ahora, ¿qué pasa? Cambió esto, ¿en qué? en el hecho que pasó del norte, se distribuyó un poco en todo el país de Italia, antes estaba concentrado en el norte, y ahora, después de la movida de verano, la apertura de la escuela, se distribuyó un poco en todos los lados, eso hace que la rapidez, de focalizar un contagio, y aislarlo, porque al día de hoy, estamos viajando, con muchas personas asintomáticas, los números de los positivos, son muchísimo asintomáticos, cosas que antes no se rastraban, no se localizaba, entonces, eso nos permite aislar los casos, y intervenir rápido, más rápido. Bien, bueno, tenemos que cerrarte, pero mira, va a haber una nueva charla, porque la verdad, que nos quedó un montón de cosas, ha sido Zapata de tres papas, de Papa Francisco también, así que, vamos a volver a contactarte, en cualquier momento, y vamos, bueno, vamos a seguir viajando con vos. Te agradecemos la amabilidad, la buena onda, sabes que las puertas de América, siempre están abiertas para vos, por la relación que tenés, con muchos de nuestros colegas, y periodistas, esperemos algún día vernos, y sinceramente, gracias por la buena onda. Gracias a ustedes, gracias con el cuore, Marcella y Sergio, de verdad, lo agradezco, los espero acá en Roma, en Italia, y no aflojen a vos, a todos los Mendoza, a toda la Argentina, un beso con el cuore, arrivederci. Gracias. Chao, gracias, gracias, excelente nota, muy lindo, gracias. Qué lindo, Roma.